Hola, 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 que tal mis queridos amigos, les deseo muchas bendiciones, bienvenidos a mi canal, estoy agitada, estuve limpiando las cajas de los gatos porque de mí también me he hecho tremenda travesura, acogido, ayer estuvimos arreglando la bodega, limpiando la bodega, me olvidé de grabar un poco y la señorita estaba afuera en el patio, acogido, no me percaté, estábamos cansados, entonces yo cogí, me entré y la niña ha dejado la caja de los gatos en pleno aguacero, se imaginan ahorita que voy a salir, razón que los veía tan apurados esos gatos, y yo que voy a ver el agua desbordaba en la caja grande, entonces imagínense en el apuro en el que me puse a limpiar, a botar esa agua, a botar bastante de cloro, detergente, ay no, sí, he salido cansada más de que ya, de que, miren este clima, miren, según el, según el, el clima en Quito está haciendo sol, no, pero acabó de caer un aguacero terrible, razón dicen que el clima de Quito es como el, el carácter de las mujeres, pero también de los hombres, no solo de nosotros, porque esos hombres también son, eh, temibles, entonces acabo de entrar, estoy alistándome porque me tocó el aseo del paralelo de mi hija ahora, en esta escuelita ha tocado ir a hacer aseo, no contento con la casa, así que me toca prepararme para irme a verle a la Juanita a las seis de la tarde, ya sale seis y veinte, y yo estoy ahorita en ese momento haciendo el aseo, así que la voy a traer yo, y mañana me toca con la Ema a las doce del día, así que eso les cuento a mis amigos lo que me toca a mí hacer, también estuve recogiendo hojas secas, en esa lluvia, no hojas secas, para enviarle a la Ema a la mañana a clases, ay Dios de los cielos, todo lo que me ha tocado hacer, pero bueno, ya les voy a indicar, no, como ya se está otra vez nublando, así nomás estamos, según está haciendo sol, no, pero por allá ya está oscuro, ya mismo nos cae otra llovizna, miren todo el aguacero, como está mojado ahí, acabo de caer tremenda lluvia, así estamos con, ay estoy con el temor de que me caiga el rato que me vaya, si saben porque, ustedes saben que yo tengo problemas de mis pulmones, y ay de que me moje, ahí sí me voy a poner en apuros, no ve que también me dieron inhalador para los bronquios, pero bueno mis amigos, eso les quería contar, y ojalá les pueda grabar un poquito del aseo que vamos a hacer en, ustedes saben que no hay como grabar en las escuelas, pero por ahí, unos segunditos para que vean lo que nos toca hacer a nosotros, nos vemos amigos, nos vemos, nos vemos, ahorita, miren, miren a quien la encontré, ahora se ha dado que su lugar es aquí, no, ahorita acabé de limpiar, ¿por qué?, porque las tórtolas no están ahorita, pero como les pongo arroz, pasan aquí, uy mi café, miren, se secó, ya mis amigos nos vemos, poquito por poquito, se me quema la olla, es que hasta estar limpiando afuera, dejando todo organizado, limpio, se me olvidó de mi café, ahorita ya tocó volver a calentarlo otra vez, yo sí soy cafetera, y eso yo debo dejarlo, ¿por qué?, por mis problemas, pero yo sí, soy cafetera, yo en su tiempo fumé y dejé, gracias a Dios, no fue difícil, fue fácil, solo con la convicción de que Dios está ahí, ayudándole, así es que yo nunca más volví a hacerlo, ya son algunos años que estoy, que he dejado de fumar, entonces siempre tenemos algún vicio, algo que nos incomode y nos haga daño, pero bueno, también estamos para rectificarnos y cuidar nuestra vida y nuestra salud, a veces es tarde, nos llenamos de enfermedades, pero ahí, ahí le damos, así que amigos, aquí está mi café otra vez, les digo yo, ahora pasa solo aquí, porque ahí está una torta, si le alcanzan a ver, miren, está mirándome a ver si le doy arroz, pero ahorita anda solo así la querida, aquí anda sentada, espera, y yo no sé qué es lo que quiere, porque ella ni siquiera en su vida ha casado, en su vida ha comido carne, en su vida ha comido arroz, cuchí, 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 ya estoy de acuerdo, esta es la cafetera que estoy usando ahora, ya no estoy con la moca, ahora estoy usando esta cafetera, voy a usar este, este, esta cafetera eléctrica, muchos tendrán igual que a mí, entonces, miren, ahí se pone el cafecito y allá el agua, ya les estaré indicando cómo se hace esto, sí, ahorita estoy en la esta y va a llegar un momento en que les voy a grabar cómo se hace el café en chuspa, ya les indicaré, saben que este mesón es pequeño, ¿no? Así es que me tocó enviar lo que estaba ahí, acá, miren, aquí está lavado la vajilla, ya toca guardarlo, miren, acá tocó enviar todo lo que es cuchillos, toca acomodarme porque este mesón es un, es que esta cocina ustedes ya saben que es un juego, no, es para, es para ponerse a jugar, no me percaté el momento que, el momento que arrendé, pero bueno, no hay cómo quejarse de las cosas, hay que dar gracias a Dios por todo mejor, hay vivienda. Miren con tremendo, tan dormilona que llega de clases, almuerza, se cambia de ropa y a dormir se ha dicho y le encanta el mueble y miren quién está aquí, la bachita en cambio, ahora haciéndole compañía a ella, la bachita, ya no está el, el, eriflash, greñas, pirulais, ahora durmió, así es todas las tardes, pero bueno, que descanse nomás. Aquí estamos de paseo con las babies, estamos yendo a ver a la, a la Juanita, de la escuela y hacer el aseo, qué tal, pero aquí vamos en familia. Solo me falta el Jack, pero Jack no vale que salga a estas horas, ustedes saben que Valentín estudia la tarde. Vamos ya llevándola, no pude grabar en la escuela, prohibido, es público, es privado. No nos permitieron, pero ahí va, ahí va ya la Valentina. Ya están ya, y vamos a ir caminando por la chamba, ya estamos ya las, ya es noche aquí. Así que, queridos amigos, eso quería informarles. Y allá en la casita me despido porque, sí, dame yo. Bueno, 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 mis queridos amigos, este ha sido un día muy agitado, muy agitado. Gracias por, por mirar mis videos. No se olviden de suscribirse, de compartir, den like. Solo les deseo que haya muchas bendiciones de Navidad de ustedes. Y conmigo, hasta un nuevo video. Ojalá les guste este. Nos estamos viendo. Hasta un próximo video. ¡Chau chau! ¡Veú! ¡Veú! ¡Veú!